¡Suscríbete al canal! 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 Robándote los momentos Cansándome de fingir Chau Cansando Viene el potro y dice Amar Ahí va Revienta video machines Y el potro No puedo sonreír Susana Tragándome tu amor Ahí va Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Chau Decirles que nos queremos Llega Walter y decía más o menos Por lo que yo te quiero Tienes que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado aquí En video machines Por lo que yo te quiero Tienes que conformarme Por lo que yo te quiero amor Marce He terminado aquí En video machines Muchas gracias A toda la gente Gracias Carlos Tapea Por este final Y el homenaje a Walter Olmosi Pedro Rodrigo